Hace unos días atrás mi mujer cambió su foto de perfil y me sorprendió mucho la cantidad de me gusta que le pusieron y algunos comentarios masculinos, comentarios de otros hombres me molestaron y sin pensarlo fui donde ella y enseguida se lo recriminé y le pedí que borrara la publicación que no me gustaba porque me hacía sentir mal y muy incómodo y ella, ella me miró con tanta tristeza que sentí vergüenza por haber reaccionado así yo no le había dado un me gusta o me encanta o por último un me divierte sino que hice todo lo contrario me enojé muchísimo y hasta le grité por su publicación y entonces es ahí que reflexioné y solo me puse a pensar hace cuánto tiempo que yo miraba sus publicaciones y si por casualidad las miraba cuántas veces las ignoré cuántas veces publicó carteles que sin decirlo eran para mí y yo ni los registré es más, ni siquiera me importó, cuántas veces me enojé y sentí rabia por los comentarios de algunos alzados y babosos como si ella tuviera la culpa, cuántas veces ella habrá esperado una reacción tierna de mi parte cuántas veces se habrá sentido triste al ver que no me importaba, cuántas veces la lastimé con mis actitudes y ella nunca me dijo nada, cuántas veces la decepcioné, es allí que me puse a revisar su facebook y allí me sorprendí más todavía, todas sus publicaciones, todas, los que se puede decir exitosas eran geniales y maravillosas, ni hablemos de sus fotos porque mientras más reviso descubrí que así como yo miro mujeres en la calle o en el face o donde sea a mi mujer también la miran otros hombres, a mi mujer también le mandan solicitudes el resto del mundo ve lo linda que es, lo buena persona, el amor que me tiene la ternura que brota en la sonrisa y en la mirada, todos ven eso, menos yo y de repente supe que podía perderla en cualquier momento y me corrió un frío por la espalda, ese frío desgarrador que te hace sentir que todo lo puedes perder en un abrir y cerrar de ojos y bueno, ahora solo estoy esperando que llegue de trabajar, quiero pasar más tiempo con ella sabiendo que en cualquier momento la puedo perder o ella se puede ir y apenas cruce la puerta, voy a abrazarla y a decirle cuánto la amo y a pedirle disculpas por no haberla visto antes le diré que es lo mejor de mi vida, que es única y especial que fui un tonto al no darme cuenta que tenía junto a mí a la mujer más maravillosa del mundo ¡Gracias a todos por ver el video!! Gracias.